¡Muy buenas, fanáticos del wrestling! Bienvenidos a mi resumen de NXT New Year's Evil 2024. WWE inicia a lo grande 2024 con programas especiales en sus tres shows semanales, tanto Raw como NXT como también SmackDown. Ayer se anunciaron dos combates titulares como también la final de NXT. El men's breakout tournament, aunque desgraciadamente uno de los combates titulares no se dio y el combate estelar fue reemplazado por otro luchador. Igualmente, en la lucha inicial, Lyra Valkyria defendía el campeonato femenino de NXT ante Blair Devenport. La lucha comenzó con ambas mujeres llaveando, midiendo sus fuerzas. El enfrentamiento se mantuvo bastante parejo hasta que la campeona logró tomar el control tras patear a su rival en la cara. Tras ello, le aplicó una suplex seguido de la German suplex. Blair logró contraatacar con una tremenda Falcon Arrow desde la tercera cuerda y lanzó a la campeona contra la barricada, pero se la pegó contra la mesa de comentaristas, lastimándose la rodilla derecha. Y Lyra Valkyria lo aprovechó para rematarla con esa Michinoku Driver para así darse la victoria por la cuenta de tres, reteniendo exitosamente el campeonato femenino. Una decente lucha titular, tampoco fue nada al otro mundo, pero bueno, Lyra sigue como la campeona femenina, reinando en la división femenina de NXT. Y una vez que termina el combate llega lo interesante, ya que Lola Vice trata de canjear su contrato del Women's Breakout Tournament, pero Tatum Paxley lo evita. Entonces, Electra López se une a la fiesta y Lyra Valkyria salta encima de todas, para culminar de una vez con este segmento. Mientras tanto, los bastidores anuncian que el campeón de NXT, Ilja Dragunov, no ha recibido el alta médica y que, desgraciadamente, no podrá defender su cinturón en el estelar de la noche. A continuación, Drew Gulak, Damon Kemp y Miles Born de No Quarter Catch Crew se enfrentaban a Joaquin Wilde Cruz del Toro y Carlito de la LWO, quien tenía su primera aparición en el programa amarillo. Oye, fue puro espectáculo, contó con muchísimos vuelos, al más puro estilo lucha mexicana. Joaquin Wilde, vamos, se lució. Hizo uno de los spots más impresionantes que yo he visto en W, que es que se apoyó en la segunda cuerda. Y con la asistencia de Carlito y Cruz del Toro saltó sobre sus contrincantes. ¡Locos! Miren la repetición. Pero qué altura pilló este señor. Joder, pero qué locura. No sé ni cómo lo hizo. De verdad, parece mentira que pillara tanta altura en ese vuelo. Impresionante el spot. Seguidamente aplicó la Missile Draw Kick desde la tercera cuerda, pero los villanos lograron tomar el control. Se daban el relevo mutuamente para debilitar y quitarle salud a Joaquin Wilde, hasta que al fin Carlito recibió el relevo y entró motivadísimo al cuadrilátero. Este aplicó la Spine Buster y, bueno, en la fase final hubo un tremendo desmadre en el cuadrilátero. Intercamaron golpes entre los seis luchadores. Y, bueno, ya para rematar, Joaquin Wilde aplicó un espectacular tornillo sobre Miles y Drew. Y, mientras tanto, en el ring Carlito conectó la Backstabber y Cruz del Toro una 450 splash para así darle la victoria a la LWO. Oye, me gustó mucho este combate. Estuvo divertidísimo con los latinos llevándose la victoria. Me recordó a lo que se suele ver en la lucha libre mexicana. Luchas de tercias llenas de acción con muchos vuelos. En Backstage, Trick Williams se encuentra decepcionado por no poder luchar ante Ilja Dragunov esta noche por el campeonato de NXT. Y ahí aparece Grayson Waller. ¿Para qué? Para tocar las narices. Se burla tanto de Carmelo como de Trick. Trick además presume de su éxito en el roster principal y reta a Trick Williams a una lucha mano a mano. Sin embargo, Trick dice que no tiene ningún tipo de interés en luchar ante Grayson, pero Carmelo Hayes, en su nombre, acepta el reto. Y además pone la oportunidad titular de Trick Williams en juego. Grayson Waller está contento, dice que sí. Y Trick obviamente se enfada con su compa, ya que él no quería luchar ante Grayson. A continuación, Ariana Grace se enfrentó a Roxanne Pérez mano a mano en un combate bastante breve que no duró mucho tiempo y que quedó a segundo plano, ya que lo importante no fue la lucha en sí, sino lo que vino después. Roxanne Pérez dio la victoria tras aplicar la Pop Rocks y justo seguido Ariana Grace empezó a burlarse de ella. Así que Roxanne la atacó sin ningún tipo de piedad. Los árbitros la separaron y la anunciadora dijo que el resultado se cambiaba por decisión del árbitro y declaraban a Ariana Grace ganadora del combate. Una completa estupidez. Entiendo que quieren trabajar el cambio arrudo de Roxanne Pérez, pero vamos, no tuvo ningún punto sentido que lean la victoria a Ariana Grace por lo visto una vez que terminó el combate. Vamos, bajo esa misma lógica. Muchos combates en WWE deberían haberse cambiado por ver simplemente un ataque entre las participantes una vez terminada la lucha. Estoy haciendo memoria, pero vamos, que yo recuerdo nunca he visto algo del estilo, que de repente una superestrella gane un combate, pero que por pegar a su rival una vez que termina la lucha, de repente anuncien que la perdedora es la ganadora. No tiene ningún puto sentido. En backstage, la hija de la roca, Abba, es entrevistada. Dice que Illya Dragunos defenderá su cinturón ante Tweek Williams una vez que se recupere y anuncia que la próxima semana comenzará el Dusty Rhodes Tag Team Classic. A continuación, Tiffany Straton se enfrentaba a Fallon Henley en un combate muy especial llamado el Servant for a Day Match. La estipulación era que la perdedora de esta lucha debía ser la sirvienta en una granja. Sí, maravillosa la estipulación. Ambas mujeres se tenían muchísimas ganas, especialmente Fallon Henley, y se dieron con ton a más sonar la campana. Se sentía la tensión y la rabia entre estas dos rubias. Se dieron tanto dentro como fuera del cuadrilátero. Fallon lanzó a su rival contra la barricada. Luego le aplicó una Crucifix Bomb a su rival. Tiffany contraatacó con una Spine Buster. Sin embargo, Fallon la sacó fuera del cuadrilátero. Tiffany se desesperó y tomó la silla de acero, pero el árbitro evitó el golpe. Y al filán, Fallon Henley con una Sunny Wizard será victoria por la cuenta de tres. Así que será interesante ver a Tiffany Straton siendo la sirvienta de Fallon Henley en su granja. Que vamos, seguramente será su mayor pesadilla, ya que bien sabéis cómo es su personaje. Una mujer ególatra que cuida mucho su imagen, que le gusta estar impoluta, todo perfecto. Y ahora será la sirvienta en una granja. En los bastidores, Baron Corbin trata de convencer a Braun Breaker para unir fuerzas en el Dusty Rhodes Tag Team Classic. Braun le dice que debe estar desesperado si viene a buscarlo con esa propuesta. Y Baron Corbin le dice que deje el ego de lado y que utilice un poco su cerebro. Ya que ambos hombres pueden romperla en la división en parejas. Entonces Braun Breaker poco a poco lo va comprando y al final acepta la propuesta de Baron Corbin. Harán equipo. Mientras tanto, Gigi Dolin conversa con sus compañeras hasta que Cora Jade se mete con ella por estar enfrente de su taquilla. Entonces ambas mujeres empiezan a discutir, están cerca de irse a los golpes, pero las terminan separando. Y se anuncia que la próxima semana se enfrentarán mano a mano. Posteriormente entrevistan a Rich Holland y se ve el lado humano de este luchador. Hace un repaso de su historial de lesiones. Recuerda como en el año 2020 se fracturó el pie al recibir un planchazo. Y luego como en el año 2022 se fracturó la nariz al recibir un rodillazo de ricochet. Y que desgraciadamente hace dos semanas sin querer lesionó al campeón de NXT, Ilya Dragunov. Rich dice que es un padre de familia, que es un esposo, que es una persona como cualquiera otra y que no es un monstruo. Que él no es alguien que daña y es dañado, sino simplemente una persona que quiere redimirse. Fue interesante ver ese lado humano por parte de Rich Holland. Rich Holland ayuda a que el público empatice más con su personaje. Pero oye, me parece una lástima que los Brolin Roots se desintegren. Ya que ahora mismo Rich Holland pertenece a NXT y Butch está por su cuenta en SmackDown. En la final del Breakout Tournament masculino, Riley Osborn se enfrentaba a Oba Femi. Vaya dos luchadores. Por un lado el nigeriano que tiene una fuerza espectacular y un físico que impone un montonazo. Y por otra parte Riley Osborn, un luchador muy dinámico que dio la talla en la final. En momentos estuvo cerca de llevarse la victoria, pero el nigeriano resistía a todo y pegaba golpes durísimos. Destaca sobre todo el chop que le metió a su rival, que sonó de aquí al Sahara, locos. De vuelta en el ring, se la pegó contra el poste y Riley aprovechó para aplicarle unas tijeras. Seguido de una shooting star press de pie. Luego le metió la uppercut, conectó una dropkick y quiso rematar el combate con la shooting star press. Pero Oba Femi puso las rodillas. Este último lanzó a su rival contra el esquinero. Y tras rematarlo con un tremendo bombazo, se llevó la victoria por la cuenta de tres. Convirtiéndose en el ganador del Breakout Tournament masculino. Así obtiene una oportunidad titular, ya sea por el campeonato de NXT o el campeonato norteamericano de NXT. Que lo puede canjear en cualquier lugar y en cualquier momento. Es similar a lo que es el maletín de dinero en el banco. Bien por Oba Femi, quien gana este torneo. Parece mentira que este Ben tenga solamente 22 años, locos, 22. El cabrón aparenta 30 años. Tiene un físico increíble, pesa unos 120 kilos. Impone muchísimo, tiene presencia en el ring. Se maneja bien. Lo que aún le hace falta es desarrollo en la marca amarilla. Y que pula su micrófono. Veremos a ver cómo le va en el futuro. Antes de continuar, os quiero recordar que si queréis comprar productos oficiales de WWE. Como camisetas, gorras, campeonatos, figuras de acción y demás. Tenéis mi enlace de afiliados en la descripción del vídeo. Si algún día os apetece comprar algo y lo hacéis a través de mi link. Me apoyáis muchísimo. Trick Williams está bastante rayado con su compa Carmelo Hayes. Por poner en juego su oportunidad titular por el campeonato de NXT. Sin embargo, Carmelo dice que confía en él y que lo acompañará en la lucha. Pero Trick le hace saber que él puede vencer a Grayson por su cuenta. Y le indica que por favor no esté en su esquina. A lo que Carmelo lo acepta. Mientras tanto, Tatum Paxley se encuentra con la campeona femenina de NXT. Lyra Valkyria. Quien se aterroriza al ver hasta última. Y bueno, Paxley insinúa que está en busca de su cinturón. Mientras tanto, The Angelo Family anuncian que se enfrentarán a OTM la próxima semana. Y que defenderán los campeonatos en pareja de NXT. Entonces van a su vehículo y de repente se encuentran con Joey Gacy. Que estaba en el maletero. Este último dice que necesitaba un lugar tranquilo donde pensar. Y que además previamente una persona estaba ahí y lo tiró por un puente. Este men está loquísimo. Y bien, en la lucha estelar, Tweek Williams se enfrentaba a Grayson Waller en el denominado Battle of Iron Survivors. Me pareció una lástima no ver ese combate estelar entre Tweek e Ilja. Tenía muchas ganas de ver esa lucha titular desde el pay-per-view pasado de NXT Deadline. Donde Tweek Williams ganó esa oportunidad titular. Pero oye, al menos sacaron un buen sustituto como lo es Grayson Waller que entrega puro entretenimiento deportivo. Tweek Williams se vio dominante durante gran parte del combate. A pesar de la astucia de su contrincante, supo luchar con cabeza. Este le metió un tremendo lazo a Grayson Waller. Tras ello lo lanzó por los aires. Le metió un bofetón en la cara. Posteriormente aplicó una especie de rock bottom desde la segunda cuerda. Y Grayson tocó la cuerda para librarse del conteo. Este último contraatacó con una Tornado de ET. Y buscó un codazo. Pero Tweek Williams lo evitó. Y bueno, al final Carmelo Hayes apareció para apoyar a su compa. Pero Tweek Williams, como era esperarse, se enfadó con él. Ya que le dijo previamente que no acudiera a su esquina. Entonces Grayson Waller iba por una silla. Pero Kevin Owens, ex campeón de NXT, le metió un puñetazo en la cara. Ya que no nos olvidemos que anteriormente Shawn Michaels había anunciado que un ex campeón de NXT iba a aparecer en este programa. Así que bueno, al final Tweek Williams remata a su rival con la Running E. Y se da victoria por la cuenta de tres. Así que sigue siendo el retador número uno por el campeonato de NXT de Ilya Draunov. A pesar de las circunstancias, me parece que entregaron un combate estelar e entretenido. Grayson Waller es un luchador divertidísimo. Y Tweek Williams sigue sumamente over con la fanaticada. Oye, me flipan muchísimo cuando el público corea su tema de entrada. Es que me parece increíble. Con Tweek Williams celebrando su victoria es como finaliza este programa. Que lo califico con un 8. Hasta aquí el análisis y resumen del especial NXT New Year's Evil 2024. Como siempre, no olvidéis escribir vuestra opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si os gustó el vídeo, dejad un like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si no lo estáis. Os mando un fuerte abrazo, ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo. Muy buenas fanáticos del wrestling. Con un puto F5 Arabia me pone crazy. Si quieres una review, te hago un detrás del K-Fave. También manejo tops. La historia de London.